Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de la lectura del día. Hoy es viernes de la décima tercera semana del tiempo ordinario. Viernes de la décima tercera semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis capítulo 23 versículos 1 al 4 y 19 a el capítulo 24 versículos 1 al 8 y 62 al 67. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, hoy Hebrón, en el país de Canaán. Y Abraham lloró e hizo duelo por ella. Cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los hititas, Yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa. Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Macpelá, que está frente a Mambré, es decir, Hebrón, en Canaán. Abraham ya era muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo de todas sus posesiones. Pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo a una mujer de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac. El criado le dijo, Y en caso de que la mujer no quiera venir conmigo a este país, tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra donde saliste? Respondió Abraham, No vayas a llevar allá a mi hijo, el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que me sacó de mi casa paterna y de mi país, y que juró dar a mi descendencia esta tierra, Él te enviará a su ángel para que puedas tomar de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero por ningún motivo lleves allá a mi hijo. El criado fue a la tierra de Abraham y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham. Isaac acababa de regresar del pozo de Lajai Roí, pues vivía en las tierras del sur. Una tarde, Isaac andaba paseando por el campo y al levantar a la vista, vio venir unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado, ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros? El criado le respondió, Es mi señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió el rostro. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 105 y el responsorio es Yo amo, Señor, tus mandamientos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas del Señor y alabarlo como Él merece? Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Sálvanos, Señor, para que veamos la dicha de tus escogidos y nos alegremos y nos gloriemos junto con el pueblo que te pertenece. Yo amo, Señor, tus mandamientos. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, No son los sanos que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de la lectura de hoy. Y con esta lectura tenemos ya casi el fin de la historia de Abraham. Se nos narra en esta primera lectura la muerte de Sara y el dolor que Abraham siente por la pérdida de su querida esposa. Y también se nos narra la cuestión de dónde enterrarla, puesto que Abraham es extranjero en la tierra de Canaán. Abraham aún vive en tiendas y no tiene residencia permanente. Y por tanto, pues, no tiene posesión de tierras en la cual pueda enterrar a su esposa. Por eso, pide al pueblo en la tierra donde él se encuentra, como forastero, comprar un trozo de tierra para enterrar a Sara. Y con esta compra de esta tierra, pues, le da a Abraham por primera vez, aunque sea un pequeño trozo, derechos de propiedad en esta tierra de Canaán que Dios le ha prometido que será de él. Así que esta compra de la tierra para la tumba de Sara, su esposa, será el comienzo de la realización de la promesa de Dios. Porque ya al comprar esta tierra, ya los descendientes de Abraham, pues, tienen derecho de propiedad, lo cual es muy significante. Dice la lectura de hoy. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, hoy Hebrón, en el país de Canaán. Y Abraham lloró e hizo duelo por ella. Con estas palabras nos damos una idea, pues, de la pérdida de Sara para Abraham y su experiencia de dolor y duelo por ella. Cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los hititas. Los hititas es el pueblo que habita en la tierra de Canaán y que, por tanto, tiene que ir a ellos para poder comprarles tierra para poder enterrar a Sara, puesto que Abraham es forastero en estas tierras. Él no tiene, como extranjero, no tiene derecho a propiedad. Por eso, cuando va a los hititas a comprarles un trozo de tierra para enterrar a su esposa, a los hititas, le quieren regalar la tierra. Pero Abraham insiste en comprarla porque, al comprarla, pues, ya tiene derechos de tierra. Ya esta compra es un proceso legal que le da a Abraham, como forastero, derechos para que sus descendientes, pues, puedan heredar esa tierra, aunque es pequeña y que, por tanto, entonces ya tienen derecho para luchar, para establecer residencia permanente sobre este pequeño trozo de tierra que Abraham ha comprado para enterrar a su esposa Sara. Dice Abraham a los hititas, Yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa. Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Bacpelá, que está frente a Mambré, es decir, Hebrón en Canaán. Y con este proceso de compra, pues, se lleva a cabo el comienzo de la realización de la promesa que Dios le ha hecho a Abraham. Porque hasta ahora Abraham vive en tiendas, lo cual nos deja bien claro que él no tiene residencia permanente, pero con esta compra de este pequeño trozo de tierra para enterrar a Sara, él ya adquiere el primer derecho de propiedad sobre esta tierra que Dios le ha prometido. Abraham dijo al criado más viejo de su casa que era mayordomo de todas sus posesiones. Es muy posible que este mayordomo es Eliazar, que es el siervo más antiguo y de confianza de Abraham. Abraham ya está muy viejo y está por morir, y por eso manda llamar a su siervo Eliazar para que le jure de que su hijo Isaac no será casado con ninguna mujer de los pueblos en torno a quien él habita. O sea, de que Abraham para preservar el lineaje de su familia, de su sangre, pues tiene que casar a su hijo Isaac con alguien de su familia de la tierra donde salió, de Mesopotamia. Y por eso hace jurar a Eliazar, su siervo, que tiene que buscarle una mujer, una esposa, entre su propia familia para que pueda haber continuidad tanto de familia como de linaje de la descendencia de Abraham extendiéndose hacia el futuro. Así que ahora se nos da los detalles de esta promesa que su siervo Eliazar le hace a Abraham. Así que Abraham hace jurar a su siervo de que llevará a cabo esta promesa. Ahora, los detalles de cómo se lleva a cabo esta promesa es muy interesante. Abraham le dice a su siervo Eliazar que ponga su mano bajo su muslo. Bueno, ¿y qué tiene que ver el poner la mano bajo su muslo? Bueno, eso tiene que ver este simbolismo de poner la mano sobre o bajo el muslo de la persona que lo invita a hacer esta promesa significa que al poner la mano bajo el muslo cercanía a los órganos genitales que tiene que ver con la procreación y la descendencia de que aquel que hacía la promesa, en este caso Eliazar su siervo, juraría de que cumpliría la promesa, puesto que si no la cumple, entonces Eliazar su siervo al no cumplir quedaría condenado a la esterilidad. Entonces su nombre no continuaría hacia el futuro. Su descendencia no se extendería hacia el futuro porque había roto esta promesa. Entonces era hombre condenado por no cumplir la promesa. Así que el poner la mano bajo el muslo de Abraham, y el simbolismo es la mano estar cerca de los órganos genitales de Abraham, pues esta está conectado con la descendencia. Pues la descendencia es algo sagrado para todo hombre, puesto que es por medio de la procreación que su nombre se puede extender hacia el futuro. Y si es un hombre condenado por no cumplir una promesa, pues entonces no solamente socialmente ese hombre quedaría odiado y rechazado por el resto de la gente que se entera de esa promesa, sino también ante Dios, pues sería un hombre condenado, y entonces Dios lo castigará haciéndolo estéril para que su nombre no se pueda extender hacia el futuro. Así que este pequeño acto que Abraham lleva a cabo con su siervo, pues es muy significante porque es una promesa a la cual Abraham lo invita para que se lleve a cabo lo que Abraham quiere de él. Y ese tipo de promesa era algo común que se hacía, particularmente en aquellos que ya estaban cerca de la muerte, y Abraham aquí está muy cerca de su muerte, y por eso hace a su siervo Eliazar hacer ese tipo de promesa. Esto mismo también lo encontramos en Jacob, justo antes de morir, hace que su hijo José, uno de los más pequeños, pues también haga este tipo de promesa. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 47, versículo 29. Y la idea de esta promesa también la encontramos, el significado de este simbolismo lo encontramos en Génesis, capítulo 46, versículo 26, y Éxodos 1, capítulo 5, donde se nos dice la idea básica de este tipo de promesa, de que el simbolismo de esta acción, de este pacto, de esta promesa, está conectado con la idea de que los hijos nacen del muslo del padre. Y por eso el poner la mano bajo del muslo, cerca a los órganos genitales. El siervo hace tal promesa y después le pregunta a Abraham, ¿Y qué tal si la mujer, quien escoja para tu hijo, no quiere venir? Entonces Abraham le dice que si la mujer decide no venir con él a la tierra de Canán, de que él quedaría absuelto de esta promesa. Pero también está la situación que le expone el siervo, que si la mujer no quiere venir con él a la tierra de Canán, entonces tendrá que llevarse a Isaac, a la tierra de Mesopotamia, de donde Dios llamó a Abraham. Y Abraham le dice, le dice en la forma más firme y estricta, que de ninguna manera se lleve a su hijo a su tierra de Mesopotamia, de donde Dios lo ha sacado, puesto que la promesa de Dios está en que él, Isaac, tiene que tomar posesión de la tierra de Canán que Dios le ha prometido. Así que el siervo Eliazar también recibe esta orden estricta de Abraham, de que por ninguna manera o razón saque a su hijo Isaac de la tierra donde se encuentran, aunque están como forasteros, puesto que la promesa de Dios se tiene que llevar a cabo. Y Isaac es el hijo de la promesa, por medio del cual se llevará a cabo lo que Dios le ha prometido a Abraham. El siervo se marcha a Mesopotamia y allá encuentra a Rebeca. Es hija de uno de los hermanos de Abraham y, por tanto, pariente de Abraham. Y se trae consigo a Rebeca a la tierra de Canán. Y ahora tenemos el encuentro, el encuentro entre Rebeca y Isaac. Isaac acababa de regresar del pozo de Lahai Roy, pues vivía en las tierras del sur. Una tarde Isaac andaba paseando por el campo y, al levantar la vista, vio venir unos cameños. Estos son los cameños que traen a su prometida Rebeca. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del cameño y le preguntó al criado, ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros? El criado le respondió, es mi señor. Nótese que aquí ya el siervo ya no es el siervo de Abraham, digo, no es el siervo de Abraham, sino es el siervo de Isaac. Entonces, ella tomó su velo y se cubrió el rostro. El cubrir el rostro simboliza de que ella es virgen, de que ella es soltera. Por eso, el cubrirse la cara con el velo. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda, que había sido de Sara, su madre, y la tomó por esposa con su amor. Se consoló de la muerte de su madre. Aquí, al tomar Isaac a Rebeca a la tienda, se consuma el matrimonio. No hay una ceremonia, sino es el acto sexual, en el cual se entregan el uno al otro, donde se consume el matrimonio. Y con esto, pues, ya Isaac queda casado con Rebeca. Y de aquí vendrán después los patriarcas de Israel. Jacob, principalmente, de donde también saldrán las doce tribos, los doce hijos, que serán los cimientos de lo que después será llamado el pueblo de Israel. Y si hemos de sacar un tema principal de esta lectura, es de la confianza plena que Abraham tiene en Dios. Aun cuando el siervo Eleazar le dice a Abraham, y si la mujer no quiere venir, pues, quedarás libre. Pero tú confía, puesto que Dios mandará a un ángel para que todo se lleve a cabo, según como Dios lo ha prometido. Nuevamente, aquí, el tema constante en la historia de Abraham es su fe. Su fe incondicional, su fe plena, tanto en aquel Dios que lo ha llamado, como en el Dios que le ha hecho la promesa y que le ha cumplido al darle a este hijo Isaac. Y este es para nosotros quizás el tema más importante que hemos de enfocarnos en la persona de Abraham. Nuestro modelo de fe. Nuestro modelo de confianza en aquel que nos llama. Pasemos ahora al evangelio de hoy y que sigue justamente después de que Jesús sana al paralítico cuando está en casa de Pedro y Andrés en Cafarnaún. Y ahora viene esta escena muy interesante. Jesús llama a otro discípulo. Y vaya discípulo que escoge Jesús. Aquí en el evangelio de Mateo tenemos el llamado de Mateo que es un recaudador de impuestos, es un publicano. En el evangelio de Marcos y Lucas, a Mateo se le da el nombre de Levi, es la misma persona. Así que Mateo Levi es la misma persona. Pero lo impresionante es que Jesús escoge como discípulo a un publicano, a un recaudador de impuestos. ¿Y quiénes eran los publicanos en la comunidad judía? Los publicanos eran odiados porque eran vistos como traidores del pueblo judío por trabajar para el imperio romano que los tenía oprimido, tanto por las tropas militares como por los impuestos que Roma les exigía pagar al imperio. Los publicanos prácticamente eran contratados por el gobierno de Roma, quienes les hacían pagar a los publicanos el impuesto anual en su totalidad. Y después, durante el año, durante el tiempo del impuesto, los publicanos iban recogiendo lo que ellos habían pagado al gobierno de Roma y por encima del impuesto, después ellos se cobraban su comisión. Y muchos de estos publicanos, pues, también se aprovechaban de su posesión y se enriquecían a cuestas de estos impuestos de Roma que también ellos cobraban su comisión. Así que, por esto, los publicanos eran odiados por el pueblo judío porque los veían como que trabajaban para los colonizadores que los oprimían militarmente y económicamente. Eran vistos como traidores. Y Jesús escoger a uno de ellos para que sea uno de sus discípulos, pues, es algo radical, ¿no? Es algo impresionante. Pero Jesús tiene sus motivos y ya nos explicará el por qué, el por qué él lo escoge. Jesús viene ante él, ante la mesa de Mateo, donde él se encuentra recogiendo impuestos y le dice, sígueme. Y lo interesante es cómo Mateo, sin pensarlo dos veces, deja su oficio, deja su mesa y lo sigue, ¿no? Esto es lo impresionante, lo radical, tanto del llamado como la respuesta. Vemos esto mismo también en el llamado a Pedro, a Andrés, también a Juan y Santiago, que son pescadores y dejan su oficio y van tras Jesús, ¿no? Así que es un llamado radical y es una respuesta radical al seguimiento de Jesús. Dice, después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Así que Mateo quizás hace de este llamado una celebración, una cena e invita a compañeros suyos, a otros publicanos, para esta cena en honor a Jesús. Y es ahí donde también asisten fariseos y otros líderes de la comunidad judía, que al ver esta escena de Jesús rodeado de publicanos, de aquellos traidores, de aquellos odiados por el pueblo judío, se acercan a los discípulos y le dicen, ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? O sea, ante los ojos de los líderes de la comunidad judía, particularmente los fariseos, que eran los más tradicionales, los más estrictos, pues era algo inconcebible. Era algo que no podían entender cómo este Jesús, que se presenta como hombre de Dios, se rodea de personas que son conocidos como pecadores. Y peor todavía, se sienta a comer con ellos, porque el compartir la mesa es un símbolo muy importante, es un símbolo de hospitalidad que refleja cercanía, refleja intimidad y confianza. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Jesús, este hombre de Dios, se relaciona con esta intimidad y confianza con gente que es conocida, que son pecadores? Y esto es lo que los fariseos les preguntan, como echándole en cara a ellos lo que su maestro está haciendo. Jesús los escucha, los escucha y les responde, no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Jesús reconoce cuál es la noción que la gente tiene de los publicanos, el odio, el rechazo hacia ellos. Y que por tanto Jesús busca salvarlos, busca acercarlos a Dios. Así que son ellos los que están enfermos y necesitan ser rescatados, ser salvados, ser reconciliados con Dios. Esto Jesús lo reconoce muy bien. Lo triste es de que los fariseos y los otros líderes que se sienten auto justificados por su religiosidad, es de que al hacer esta crítica de los publicanos, se auto identifican, autodefinen como justificados, como mejores, como más santos que estos publicanos. y que por tanto no requieren de la salud, de la gracia, de la sanación, de la reconciliación que Dios en Jesucristo les ofrece también a ellos. Y esta es la gran tristeza, y esta será la fuente del rechazo de los fariseos y los otros líderes de la comunidad judía en torno a Jesús, de que ellos se sienten auto justificados y que por tanto no tienen por qué ni reconocer la identidad de Jesús, ni su autoridad, ni lo que Jesús les ofrece, aunque sea en nombre de Dios. Porque ellos se sienten de que no tienen necesidad de ellos, de lo que Jesús ofrece. Y esto será el gran error de ellos y lo que Jesús criticará constantemente. Y ahora Jesús les contesta directamente a la objeción de los fariseos. No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Y con esto Jesús deja bien claro de que Él reconoce cuál es la situación tanto social como religiosa de los publicanos y que por eso necesitan de la salud, de la gracia, de la compasión, de la reconciliación de Dios. Así que Jesús, en vez de que se vea como potencial de ser contaminado por la impureza de los publicanos, Él lo ve del lado opuesto, de que Él, con su presencia, va en busca de ellos para salvarlos, para sanarlos, para reconciliarlos. Y esto para nosotros nos presenta una pregunta muy interesante como iglesia. ¿A quiénes somos a que nosotros vamos en busca? ¿Dónde hacemos presencia como iglesia? Porque a veces parece que gastamos la mayoría de nuestras energías y recursos en torno a los que ya están dentro de la iglesia, a los que ya son parte de la comunidad. Y sin embargo, fácilmente nos olvidamos de las personas, de los lugares, de aquellos lugares en donde la luz de Cristo aún quizás no habita. Y quizás los que más necesitan de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Dios, son los que menos escuchan el mensaje del Evangelio, de la buena nueva, del amor de Dios, de la compasión de Dios. Así que esta acción de Jesús para nosotros debe de ser un tremendo reto. ¿Dónde estamos poniendo las energías y recursos como iglesia? ¿En los que ya están dentro o en los que más necesitan de la presencia de Dios, del amor de Dios? Es un reto impresionante. Es un reto impresionante porque como iglesia yo creo que gastamos muchas, muchas más energías y recursos en los que ya son parte de la comunidad. Y la parte misionera y profética de la misión de la iglesia, pues a veces la sacrificamos por esta idea de mantener el estatus, mantener lo que ya está hecho y no preocuparnos por ir más allá de lo que ya existe, más allá hacia donde Dios nos llama. Y este más allá es donde más necesidad hay, tanto de la palabra de Dios, del amor de Dios, como de la justicia de Dios. Mi nombre es Padre Tenoidías, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica arroba gmail punto com.